Seguimos con más temas en esta mañana. César Pinto nos acompaña, director financiero del GAL Municipal de Otavalo para analizar sobre la situación de la administración en torno a la gestión que está cumpliendo en el Cantón Otavalo. Hay varias obras, también conocer si hay capacidad crediticia por los proyectos que se han impulsado en los últimos tiempos. Los retos de la administración se han sido eficientes en el tema de generar recursos propios que la Municipalidad de Otavalo requiere para el desarrollo de este Cantón. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Bueno, las obras grandes que se han realizado, siendo el mercado quizás lo principal, ha generado un debate muy especial y una preocupación. ¿Realmente el Cantón Otavalo, por ejemplo, está en capacidad de acceder a créditos para nuevos proyectos? ¿No está en capacidad? ¿Qué se está haciendo para que haya una liquidez, haya recursos para continuar con el desarrollo a través de las obras en el Cantón Otavalo? Bienvenido. Bueno, muchas gracias Fabricio. Un saludo cordial a los televidentes del Cantón Otavalo y de la región norte del país. En realidad, pues toda organización, ¿verdad?, y sobre todo pública, pues dependerá de su disponibilidad de fondos, de su disponibilidad presupuestaria para emprender en grandes proyectos. efectivamente, como usted muy bien señaló, pues uno de ellos es precisamente el nuevo mercado municipal 24 de mayo. Proyecto iniciado por la anterior administración. Y claro está, por responsabilidad institucional, la presente administración, pues presidida por el abogado Gustavo Pareja Cisneros, con grandes esfuerzos económicos, hemos llegado, por decirlo así, a feliz término en cuanto a la infraestructura física. Este mercado, pues diría, pues diría en su monto, ¿verdad?, que significó la terminación de la obra, estamos hablando de alrededor de 21 millones de dólares, de los cuales, pues, ha sido cofinanciado entre el Banco de Desarrollo, ex Banco del Estado, y la misma municipalidad de Otavalo. ha costado, de hecho, pues, grandes esfuerzos, como reitero, económicos, para que se concluya la obra. Porque, mire, y un poco, para ser un tanto breve, la anterior administración, pues, en tanto se inició la obra, fue el Banco del Estado en ese entonces el que le entregó el monto total de financiamiento inicial. Estamos hablando del 50% y, para ser exaltos, los 9 millones de dólares. En tanto, nosotros asumimos la presente administración y ya tocó esos recursos en cambio desde la municipalidad. O sea, los 10 millones restantes para completar los 21 tuvo que subir la municipalidad. ¿Y cómo lo hizo? ¿Con más crédito o con recursos propios? No. Sobre ese mismo crédito inicial, pues, la municipalidad inicialmente financió alrededor de 8 millones 500 mil dólares. En el transcurso de la ejecución de la obra, se tuvo que gestionar por parte de la actual administración un crédito complementario de 3 millones 500 mil dólares. Entonces, el Banco de Desarrollo, aparte de los 9 millones iniciales, también nos apoyó con 3 millones 500 mil dólares adicionales. Y en esa medida es lo que, de alguna manera, se ha concretado, yo diría, una obra muy significativa e incluso se conoce que es uno de los mercados más grandes del país. Sin embargo, esta situación debe de haber reducido la capacidad de acción y endeudamiento del municipio de Otavalo. ¿En qué nivel, en qué porcentaje dentro de su capacidad de endeudamiento se encuentra en este momento el municipio? Bueno, mire, el tiempo ya ha transcurrido, pues, el Banco de Desarrollo como entidad crediticia, incluso ya le comienza ya a debitar mediante fideicomiso, ¿sí?, a la entidad, en este caso, que se le vicio del crédito, como es la municipalidad de Otavalo, desde el anticipo que se le dio. De tal manera que estamos hablando desde el año 2013, acá ya hemos venido pagando ya por concepto de ese crédito, ¿sí? Sin embargo, pues, yéndonos un poco ya a proyecciones de posibles financiamientos de créditos, la municipalidad incluso hoy en día nos llega ni al 30% en cuanto a la capacidad de endeudamiento, ¿verdad? Es decir, aún todavía tenemos suficientes capacidades en la medida de poder gestionar créditos a nivel interno y a nivel exterior, porque, mire, el hecho de concluir esta obra, que desde luego es responsabilidad, ¿no es cierto?, institucional, y sobre todo con el cantón, pues, significó que casi la municipalidad dos años no haya podido, sino exclusivamente, invertir en esta obra. Hoy en día, un poco satisfactorio, por decirlo así, me refiero a este año, se están ya retomando, si se quiere, algunos proyectos que desde luego, pues, nos permita satisfacer las demandas de la población. ¿Y de dónde vienen esos recursos? Es decir, la municipalidad de Otavalo se ha logrado una eficiencia, por ejemplo, en el cobro de impuestos, en el cobro de los rubros que le corresponden, o sigue siendo los recursos gubernamentales la mayor fuente de ingresos que tiene la municipalidad. Y también hay un tema importante que se cuestionaba por parte de algunos concejales, el tema del gasto corriente, que es otro de los retos, porque el objetivo es que los municipios, en general, sean eficientes con los recursos, que la mayor cantidad de recursos se destinen al desarrollo de los cantones, cuando, en algunas ocasiones, normalmente, el gasto de personal suele ser el que más absorbe los recursos. Sin duda. Mire, nosotros debemos tener cuidado de cumplir con la normativa. En cuanto al gasto corriente, no superar el 30%. Y si tomo como referencia el presupuesto general de la municipalidad del presente año 2017, nosotros llegamos al 26%. Entonces, estamos, de alguna manera, ciertos, tratando de optimizar los gastos corrientes, ¿verdad? Sin embargo, a nivel de nuestra institución, es un tanto satisfactorio también el poder manifestar de que esos gastos corrientes, ¿no es cierto?, se prevén financiar con los ingresos propios. O sea, estamos prácticamente a la par. Los gastos corrientes financiados con el 100% de los ingresos corrientes. En ese sentido, pues, el resto de porcentaje, obviamente, destinado a inversiones. En el caso, como usted muy bien decía, el fuerte, el mayor monto de un presupuesto, no solo del gran municipal de Otavalo, sino yo diría a nivel nacional, incluso de los grandes municipios de Quito, Guayaquil, Cuenca, es desde el gobierno central. En nuestro caso, particularmente, estamos hablando del 46%. De un monto total del presupuesto de este año inicial de 32.281.260, para ser exacto. Ahora, claro, lo del año anterior sí fue bastante crítico. Eso sí hay que ser... Por los retrasos, por los rejuntos. La crisis económica. La crisis económica impactó de tal manera que, al menos a nivel de la Municipalidad de Otavalo, existieron tres recortes presupuestarios mediante acuerdos ministeriales. Por un lado. Por otro lado, la nueva evolución del IVA. En nuestro caso, municipio de Otavalo, estamos hablando de 4.200.000 dólares. Pero mire, son situaciones que, como vuelvo, repito, eso ya quedó atrás. Como la canción dice, lo pasado, lo pasado. Este año, pienso yo que es muy positivo, porque incluso la cuestión del IVA, se nos va a devolver a través de proyectos con los del Banco de Desarrollo. Incluso ya se firmó ya el convenio de financiamiento y ya se nos ha entregado ya un 20%. Así es que, en ese sentido, pues, pienso yo que en próximos días se vaya a empezar a ejecutar proyectos, incluso financiados con los del Banco de Desarrollo, por concepto de evolución del IVA. Temas importantes, sobre todo para un cantón como Otavalo, que necesita un desarrollo fundamental dentro de ese contexto de referente turístico, social, económico, que ha tenido siempre y que, lógicamente, esto se apalanca con la inversión, con el desarrollo que desde la Administración Municipal se puede generar. Agradecemos a Serpinto su presencia esta mañana, el director financiero del GAD Municipal de Otavalo. Finalizamos el espacio de entrevistas de amigos televidentes. Nos vamos a una breve pausa. Tenemos más que compartir aquí, en Café Noticias. Gracias. 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 Gracias.